Se ven bacán juntos, parece... ¿Pero no vas a ir conmigo? ¿No vas a ser nadie? Bueno, que te quedes ya... ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué te quedes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aca? ¿Qué te quedes? ¿Estamos cambiados? No te pasa nada, ¿eh? Porque yo me junta esta mierda con esta. ¿Y cómo la junta? Con el cojín de seta. Ahí no está para mojar. Me encantó cuando dijiste eso y me dijimos... Yo no me llevo mal con él, ¿cachai? Entonces, si no lo he tirado... Sí que no. Pero te digo una cosa. Independiente que tú no te lleves mal con él. Primero... No, no. No podés estar siendo el tonto útil de él, tú. ¿Pero fue sorbio? Súper. Por eso, lo primero que te dije fue... ¿Por qué yo creo que él tampoco se los esperó? Tú, ve por ti primero. Siempre por ti. Con respeto, siendo noble como eres. Pero ve por ti. Fueran ser la write меньше número... Productriz ni suplandes por ti. Si, puesa. Office... Sonoso juiz. ... ¿e es tu OMK? Los indígenas... Display. ¿Noatching? ¿imin? ¿ didnt existe dingenasi sea para usted? Nohere denominó como ser cristian? Sí. Gracias por ver el video.